Su homosexualidad también se convirtió en un argumento adicional para su trágica ejecución. Hitler, aparentemente sorprendido por esta revelación, argumentó que desconocía esta faceta de Röhm hasta 1934, generando incluso comentarios humorísticos de la época sobre su reacción al descubrimiento. El 2 de julio, Röhm fue ejecutado en la prisión de Stadelheim. Hitler le ofreció la posibilidad de un suicidio honroso, ofreciéndole una pistola por intermedio de un mensajero, pero Röhm no aceptó. Le respondió con el mensajero que si lo quería muerto lo matara él mismo. Por lo cual, fue asesinado a balazos por el oficial Theodor Eike de las SS que le disparó en el pecho y en la cabeza.